Hola criaturitas bonitas y preciosas, ¿qué tal les enseño? Les enseño a hacer algo que van a aprender a hacer Y es hacer el Nether Portal así Así bien rápido, como lo hacen los Speedrunners Sencillo y rápido, por eso lo hacen los Speedrunners Pero que nada, pongan un bloque ahí, aquí y aquí Solo ahí, luego ¡pum! Pongan eso La longaniza, longaniza Ok, no sé qué significa, pero lo ponen eso Y, 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 no lo quitan Y luego, y luego, y luego lo que quieren hacer es Tun, 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 tun Hacer una L al revés con la Wabrishi y estos dos bloques acá Luego, eh, pueden hacer esto una vez Y luego, y luego miren, y luego miren, espérate ¡Pum! Pon el, 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 la coheta guay Y luego, y luego hacen lo siguiente Luego hacen esto que prosigue ¡Pum! Y luego agarran más lava Agarran más lava Y, 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 y Caracaca, suscríbete y pon en los comentarios Que otro, otro tutorial de Minecraft Eh, quieren que haga Si no me dicen, huelen mal, ok? Muchas gracias, adiós